La gente de Olboy que sueña lleno de esperanza por la actuación del equipo. Ahí está el gol de cabeza de Mauro Matos, el centro de Pérez García, el cabezazo, la mala salida del arquero de central y aquí está el empate de Burdizo, el cabezazo y el gol del empate del número 3 de Rosario Central. Gana la posición, la pelota pica antes.